¡Hombrecita, angelesina, que te trae esa lágrima! ¡De la pena, oh, de la felicidad! ¡Que te trae esa lágrima tan solo se queza! ¡Hombrecita, angelesina, que te trae esa lágrima tan solo se queza! ¡Que te trae esa lágrima tan solo se queza! felicidad en el dragón La 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 la, abandonado La 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 la, abandonado Sé que es muy difícil decirte a Dios cuando se equivoca el corazón Y si hay lágrimas tan solo sé que aguantó nada Y presiento que me adentraje esta vez de mi corazón ¡Eh! La 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 Aguacón La 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 Aguacona